Hola a todos de nuestra casa en España. Aquí mantuvimos el cano y lo secamos antes de hacer los reeds. Queremos anunciar que EG Reeds estará en Rusia en mayo. Podéis acompañarnos en la clase de reeds y la clase de reeds. También estarán en el día 90 del Obo online. Podéis acompañarnos por 12 horas de hacer música y 12 horas de hablar sobre el Obo y el Obo Reeds, por supuesto. Te veré allí. ¡Adiós!